Sigan operando para Macri, Cristina no necesita los votos ni de Ortubey ni de nadie, gana caminando Cristina, ese es el miedo que tienen todos ustedes, gorilas! Lo que vas a llorar después de las elecciones. Cortaron Puente de la Noria, mano capital. Con respecto al robo, vos estás en la puerta de tu casa, estás con tu auto, viene con un Tramontina y vos estás con un revólver todo oficializado, ingresás a tu casa, cagás un Tramontina y estarías en igualdad de condiciones. Bueno, primero le pediste permiso al delincuente, ¿no? Claro, claro, claro. Este que dice gorila y todo, lo que vas a sufrir, hermano. ¿Sabés? Porque vos no tenés tanta edad, vos pensá. Vos que llamaste recién, dijiste gorila, estás fracasado. ¿Cuánto ganás por mes? 15 lucas debes ganar. Tenés olor a tabaco. Estás contento porque te regalaron para tu cumpleaños un polar, que con eso tirás todo el invierno. Pero, este, vos te crees que ser pueblo es ser un rasposo, no tener dignidad, como quiere Cristina. Entonces le habla a los queridos descamisados, como Evita, a los cabecitas negras. Evita le decía a los cabecitas negras. Y usted, entonces vos sos parte de esa rufla, sos el relleno de esa mierda, y estás contento, vamos a ganar de nuevo, porque si ganamos de nuevo, nos habla todos los días la señora y nos da esperanza. No van a ganar. Se terminó Cristina, se terminó el peronismo, se terminaron los afanos, se terminó el choreo organizado, se terminó que cuando llegan son peronistas y cuando se van son cristinistas, nestistas, ubaldistas. Se acabó, muchachos. Ya la gente no les cree nada. Se dieron cuenta que eran chorros organizados. Se acabó. Y vos, que no sos chorro, por ahí sos decente, sos un pordiosero decente, que te crees que el único triunfo que vas a tener en tu vida es si gana Cristina, y le rompimos el culo, y vas a seguir siendo una laucha que le llueve adentro, porque gracias a que te robaron 70 años los peronistas, te llueve adentro. Porque vos, explícame una cosa, si durante 70 años que están los peronistas, vos todavía estás esperando que vuelva Cristina porque no tenés seguridad, no te dieron nada, cualquier gobierno nuevo que pasa te voltea, vos fíjate, sos un palo sin base, si no es el gobierno que te está dando una dádiva, cualquier gobierno nuevo que pasa te caes, porque yo no me caigo, pero vos te caes, porque ustedes, los que apoyan a Cristina, están como esos arbolitos, que pasa un viento y los voltea, en cambio los que no apoyamos a Cristina, no podemos bancar un gobierno de Cristina, uno de Macri, dos de Eisenhower, porque laburamos, sabemos cómo ganarnos la vida, no estamos estirando la mano pidiendo una dádiva, que nos tiren un bono contribución, por eso ustedes están tan desesperados para que gane Cristina, porque eso es la regadera de ustedes, porque ustedes, si no, no florecen, porque son gente tan gris y tan opaca, que si no hay un populista arriba, que los mea y los salpica, ustedes se secan, por eso soy duro, pero es la realidad, o sea, los que no votan al peronismo, se bancan cualquier gobierno, hasta las dictaduras nos bancamos estoicamente, y no como ustedes, cobarde de mierda, hasta las dictaduras nos bancamos, porque mientras ustedes, andaban haciéndose las víctimas, nosotros pagábamos los impuestos, para que estos milicos de mierda, gobiernen, siempre pagamos los impuestos nosotros, y ustedes laburan de víctima, de víctima Montonero, de víctima del ERP, de víctima de Macri, de víctima de La Rúa, de víctima de Alfonsín, ustedes son una mierda, sinvergüenzas, lacra, ¿no te das cuenta de la edad que tenés, a donde llegaste, a esperar que vuelva Cristina, boludo, es como que yo quiero esperar, que se desentierre mi viejo, para que me dé de comer, boludo, no hiciste nada por vos, boludo, sos un papelito, estás esperando a que vuelva Cristina, para salvarte, como todos los boludos de Plaza de Mayo, que vuelva Cristina, que va, ay andá, colgate la teta, pelotudo, no sabés ganarte la vida solo, cagón, muerto de hambre, que venga Cristina, que vuelva, el otro día en la matanza, se cagan de hambre, van a buscar a la fábrica de zapatos, el poxirrán para olerlo, para drogarse, la matanza está hecha mierda, sumida en una mierda, y decía, Espinosa y la señora, que vuelva Cristina ahora de nuevo, claro, le siguen dando, le siguen dando el sanguchito, pelotudo, no supieron salir nunca del barro, mirá, yo tengo 66 años, cuando estaba en el colegio número 11, estaba con los pibes de la Villa Lacaba, los abuelos eran villeros, los padres fueron villeros, ellos son villeros, los hijos y los nietos siguen siendo villeros, ¿qué es culpa de Macri? Dinastía, dinastía, y escrupulosos, nunca quisieron salir de la comodidad, nos merecimos, que nos den, que nos dean, que nos merecimos, ¿qué te merecés? Encima me decía, cuando vuelva Cristina, ¿qué te crees que te va a dar? Boludo, ya no hay nada más, se la robaron toda, salvo que ahora las cajas fuertes, no hay nada para dar, y vos te crees que te quiere tanto, que va a abrir la caja fuerte, para darte a vos, roñoso, porque la votás, poligrillo, ahora si hacemos una república, y nos dejamos de ser, en un país que engendra crotos, bobo.